Ojito, mi gente, con lo que denuncia Michu, parece ser que una amiga le ha dado una paliza. Os recuerdo que Michu es la chica con la que estuvo José Fernando un montón de años. De hecho, es la madre de su hija Rocío, ¿vale? La hija que comparten. No sé si recordáis también que se quedó embarazada, luego lo perdió, si no recuerdo mal, creo que lo perdió. Justo cuando ya habían terminado la relación, ella se había quedado embarazada de un segundo hijo hace varios meses de José Fernando. Pues lo visto lo perdió y bueno, así están las circunstancias, ¿no? Bueno, yo con ella hablé en alguna ocasión por privado y tal, y me dio alguna información o filtré alguna exclusiva que me dio al respecto. Y bueno, vamos a ver, es verdad que ahora me ha pillado un poco de sorpresa esto que ha sucedido en Tardear. Y bueno, ya me informaré o le preguntaré algo por privado en tal caso de que tenga la necesidad de saber o conocer alguna información más. Vamos a ver qué le ha pasado. Ortega Moedano, porque ha sufrido una brutal agresión en plena calle que la ha llevado directa al hospital. Micho ha preocupado mucho a los seguidores en redes sociales al publicar una fotografía en la que se la podía ver ingresada en el centro sanitario. Así que ha tenido la amabilidad de atendernos para... Bueno, supongo que para que la gente no se preocupe. Micho, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ana Rosa, y buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios estoy, que es lo importante. Porque aparte del gran susto que me llevé yo y mi familia, todavía esto continúa. Yo tengo que seguir llevando a la niña al colegio, cosa que hoy no ha ido porque no me apetecía. No tengo ilusión en llevarla al colegio. Ella sí tiene ilusión en estudiar y en estar con los niños nuevos porque, claro, no entiende. No le explico lo que pasó. Pero he llamado a servicios sociales y al final le he decidido que pedí un traslado de colegio porque, primero, que ese colegio es nuevo para ella. Y además es un colegio muy bueno. ¿Pero por qué no le llevas al colegio? ¿Porque tienes miedo que te vuelva a agredir? Claro, porque es que yo estoy amenazada por esta chica desde mayo. ¿Y qué ha pasado con esa chica? O sea, desde mayo una chica la amenaza, la ha encontrado, ya sabe dónde encontrarla. También me parece lastimoso, ¿no?, que vayas a la puerta de un colegio a intentar pegarte con otra madre. Que cuéntame, Michu, ¿qué ha pasado con esa chica? ¿Pero actualmente o te cuento desde...? No, a ver, tú trabajabas o trabajabais juntas, ¿no? Claro, queremos saber dónde está el conflicto, ¿no? No, a ver, nosotros hemos sido amigas siempre. Y ella empezó a iniciarse con el tema de las uñas. Entonces, cuando necesita una modelo para ayudarla para su diploma, pedicura... Especada. Yo iba con ella, le hacía colaboraciones. Otras veces yo entiendo que ella tenía que trabajar, pues le daba algo. Era algo entre amigas. Pero desde que en marzo yo estoy mal por mi aborto y todo el tema, entonces tengo pendiente una cita que yo pagué la mitad como reserva. Pero yo no me encontraba bien y es verdad que no fui. A partir de ahí empieza la discusión, porque no me quiere dar dinero y no me quiere dar otra cita. Entonces yo le digo que se quede con el dinero, que no hay problema, pero que me quite también la cita de pedicura para mi madre y la mía. Y a partir de ahí viene la amenaza. Pero de ahí a pegarte una paliza en la caída, ¿cómo se habrá pasado? Claro. A ver, yo entiendo que no es blanco ni negro y no voy a justificar nunca una agresión. Pero es cierto que algo tiene que haber detrás, ¿vale? Que no creo yo que porque haya retirado, por muy mal que le haya sentado. Oye, me has dejado tirado dos o tres cosas, como que me has hecho la cruz porque nos hemos tenido un pequeño enfado, ¿no? Pero de ahí a que te cojas y te quieras pegar una paliza. Vamos, de hecho, mala prensa le está dando a la examiga ahora, entiendo, ¿no? Pues porque ella me conoce, sabe... Que nosotros no sabemos quiénes son, pero en el pueblo me imagino que ya sabrán quién son. Que no soy niña de pelea porque además tengo un problema de corazón y siempre he visto las malas vibras. Ya no te digo las peleas. En el momento que me pongo un poco nerviosa yo ya no puedo estar en huyo. ¿Qué es lo que hice? En mayo yo me fui de mi pueblo, bueno, en junio cuando terminó el cole. Con todo este tema psicológicamente me estaba afectando. Y me fui a Mallorca a cambiar de aire, de ambiente y tal. Estando en Mallorca sigo recibiendo amenazas. No le he hecho cuenta porque digo, bueno, como no le doy cara, pues entonces ella me dice cosas. Pero de dicho al hecho. Claro. ¿Qué pasa? Que ayer yo... Ayer no, ayer fue. Sí, es que perdona porque estoy con medicación para estar tranquila. Y me cuesta a veces... Pues ayer, pues ayer cuando dejo a la niña en el cole yo subo una foto en el WhatsApp y pongo que es la primera en llegar al colegio. Entonces me voy para la parada de autobús y veo que me sigo un coche negro con dos chicas. Y una no interviene en la pelea, la otra sí. Pero claro, yo al ver las dos ya me intimidan. Claro. Y me dicen que vayan, que quieren hablar conmigo, que nos tenemos que ver las caras. Digo, yo no me tengo que ver las caras con nadie. Ven tú, no sé qué, total, que me convence, que no va a pasar nada, que vamos a hablar. Me acerco al coche. Hablamos, me hace una pregunta, le respondo y empieza a darme patada. Me da la patada en el pecho y le digo, sabiendo como yo soy mala del corazón, me da en el pecho. Madre mía. Y empezó ya a darme patada por la, pues del pecho para abajo. Ya. Del pecho para abajo. Y nada, yo empiezo a ahogarme, me falta el aire, el corazón a tope y ya pues me voy para el médico. Me tienen que hacer un electro. Y mira, yo entro aquí sinceramente porque yo tengo un 38% de discapacidad. No me gustan las peleas ni las malas vibras. Pero aparte de eso, no son conscientes del problema que yo tengo. Ya, pero bueno, Javier, independientemente, Micho, de que tú tengas un problema de corazón o una discapacidad, es decir, porque hayas peleado... No, no justifica que te peguen. No has ido a la cita de las uñas o del pelo o de lo que sea. No justifica. Ir a pegarle una paliza, supongo que lo has denunciado. Obvio, claro, claro. Lo primero que... Yo estuve dos horas ingresada con el corazón a 184. Uf, madre mía. Y tienes parte de lesiones y todo. Tengo aquí todo. Tengo con taticardia, con arritmia... Bueno, yo no sé cómo estoy aquí. Micho, estamos viendo en un momento los mensajes de Instagram que os intercambiáis para quedar con ella. Yo también he leído que todo venía porque, digamos, tú te habías ido a otro negocio como imagen a trabajar con ello. ¿Es así? Ojo, que es que aunque fuera así, quiero dejarlo claro. Aunque fuera así, aunque fuera así, no justifica que tú acabes dándole una paliza a una persona. Como me has dejado tirada, ¿no? La denuncia en tal caso. Realmente yo sospecho que sea así porque mi prima... La denuncia en tal caso de que tengas un contrato con ella, claro. ...un local de uña y empiezo a darle publicidad a ella. Yo sospecho que puede ser eso. Claro, ahora se entiende más claro. Pero razón no hay ninguna. Pero es que no hay razón. Pero antes de la paliza sí que hablabas de que, de ese momento, sí que habláis, dices que mantenéis una conversación y que tú le haces una pregunta. ¿Qué tipo de conversación? O sea, ¿de qué habláis previo a lo que pasa? Pues... Sí, eso me ha llamado la atención. Le hago una pregunta y le respondo. Vale, pero ¿qué habéis hablado? Que no justifica nada, ¿eh? Aunque le haya dicho lo más grande del mundo, Michu. Las palabras que se la lleve el viento, pero la agresión nunca. Por lo visto, cuando yo hablé con ella de la cita esa que tenía pagada, pero no fui, pues cuando hablé con ella, ella por lo visto tenía el móvil en manos libres. Y tuvimos una discusión entre las dos y yo dije algo que no sabía, que estaba en manos libres, por lo visto lo escuchó a una clienta. Pero no fue conscientemente que yo le diga a la clienta tal, ¿no? Yo, a ver, tú eres la que trabaja, tú eres la que tiene que tener cuidado con tu trabajo. Yo no sabía que estaba en manos libres. Soy adivina, pero en otro horario. Oye, pero Michu, con esa parte de lesiones que tienes y la denuncia, lo normal no sería que cambiara la otra chica de vida y no que tuvieras que cambiar tú tus planes y los de tu familia? Es que esa es la rabia que tengo, que ese colegio es muy bueno, estoy muy contenta, es bilingüe, tiene comedor y yo estoy trabajando hasta las tres y media. Entonces que encima tenga que cambiar yo a la niña de colegio, pues solamente me queda hacer un llamamiento desde aquí que por favor, tengo una patología que he dicho por un cardiólogo, mi corazón es al revés. No se ha creado para dar vida y yo estoy aquí, de milagro. Pero ¿y la policía qué le ha dicho? Eh, eh, a ver Montero, digo, porque... Wow, tú sabías eso de Michu, eh. ...y un par de lesiones, hay una denuncia de la policía, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, Michu... A ver, para estas lesiones... Dime. No, que, eh, que estás hoy, ¿qué has dicho? Estoy, que me han, me han medicado. Eh, tus seguidores estaban preocupados, por eso nos hemos puesto en contacto contigo. Claro, más que nada la medicación para que estés relajada, ¿no? Eh, si te parece mañana, eh, con más tranquilidad, lo hablamos y vemos un poco cómo va evolucionando esto y ya te vemos y ya tus seguidores se quedan tranquilos. Pues lo dicho, mi gente, yo igual voy a estar pendiente de la evolución, de si hay alguna novedad, esperemos que no, porque eso significa que la otra señora atienda razones, ya no va a hacer nada, recibe la denuncia y ya que lo diste un juez, a ver qué sucede, ¿no? Pero lo que está claro es que nada justifica una agresión, haga lo que te hagan y si ahí había un tipo, algún tipo de contrato, de trabajo, de colaboración, que lo denuncie la otra parte, a Michu, esa señora de las uñas, pero no que se tome la justicia por su mano. En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.